¡Gracias por ver el video! 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 humanos muriendo en los barrios por falta de un pequeño antibiótico, 100 dólares. Y digo, corcho, un antibiótico que vale un dólar y medio para otros, aquí habría 65 antibióticos. Y a veces hay que pensar así de esa manera porque la tecnología nos va separando y va creando un abismo. 30 dólares es suficiente para ayudar a un joven a estudiar durante un año entero en Haití. No sé si sabían eso. O sea, fíjense que son tres jóvenes que estudian con ese aparatito nuevo con el cual la gente está haciendo un negociazo con tu salud, con tu seguridad. Sin embargo, vemos nosotros como tres haitianos podrían estudiar el año entero con ese aparatito, con cada uno de esos aparatitos que venden. Uno va viendo cómo la tecnología no está al servicio de la humanidad, está al servicio de algunos. Entonces, la tecnología es un esfuerzo de algunos de salir del dolor, de evadir el dolor, de evitar el dolor. También me impresiona la tecnología hecha para la guerra, para crear, fabricar las armas, cada vez de una manera más sofisticada, cada vez de una manera más sutil. Y se la venden a uno y a otro para que se paguen a bombazos. O sea, es impresionante cómo la tecnología tenemos que preguntarnos si está al servicio de nosotros o está en contra. Nos ha metido a nosotros a guerrear, a pelear, a separarnos, alejarnos. Y el hombre del siglo XXI huye del sufrimiento. Huye del sufrimiento, como dicen en dominicano, como el diablo a la cruz, le huye al sufrimiento. Y ahí casi, casi literal la cruz. Pero le huye al sufrimiento, pero no se fue a zafar de él. Mientras más le huye, más le cae atrás. ¿Por qué? Porque el sufrimiento lo lleva adentro. Porque el conflicto que provoca el sufrimiento, el hombre lo lleva adentro. Y la condición egocéntrica del ser humano lo hace aún más vulnerable. Una persona que está centrada en uno mismo, en mi, como dije ayer, en mis problemas, en mi futuro, cuando yo sufro, todo está mal. No puede estar bien nada. Si lo único importante soy yo y yo estoy sufriendo, mi mundo se cayó y se cayó todo. Así es la actitud del hombre egocéntrico del siglo XXI. Y eso es contagioso, señor, tenga cuidado. Eso es contagioso. Ser tan egocéntrico que no tener ni siquiera la capacidad de sufrir. Hasta hemos clasificado el sufrimiento. Sufrimiento físico, sufrimiento corporal, sufrimiento mental, sufrimiento emocional, sufrimiento afectivo, sufrimiento moral, sufrimiento espiritual. Y hemos hasta hecho un estudio casi impresionante sobre el sufrimiento. Y los sufrimientos no se van. Hemos tratado de fabricar una sociedad de bienestar para algunos, pero es pasajero, es efímero. Sufrimiento es un misterio y parece que forma parte de la vida y tenemos que aprender a entenderlo de otra manera, no como un enemigo y no como alguien que hay que sacar así, buenas y primenas sacar de la vida. La alegría también tenemos que enfocarla bien. Porque la alegría, así como hemos dicho que no hay ser humano que puede evitar sufrir, tampoco hay ser humano que no necesite la alegría. La alegría, el alegrarse. Mahatma Gandhi dijo una vez, si yo no tuviera alegría y sentido del humor, ya me habría suicidado hace tiempo. El buen humor que tenía, la alegría, la alegría de vivir. Aristóteles decía, la risa es un ejercicio corporal valioso para la salud. O sea que la risa, el reírse, las carcajadas, la diversión es buena. Es buena para la salud. Baja la presión arterial, eliminar el estrés, un montón de cosas. Ahora los médicos le pueden explicar las 250 cosas para el azúcar, para todo, para todo. Dice el libro de Proverbios, Proverbios 17, 22. El corazón alegre mejora la salud, el espíritu abatido seca los huesos. Una persona amargada definitivamente tiene posibilidad de enfermarse más rápidamente. Por lo tanto es importante, una actitud diferente ante las situaciones. Ya por la salud nada más. Ya para quien está huyendo del sufrimiento y quiere salud, ya le conviene comenzar a alegrarse y la gran pregunta es cómo. Se habla de risoterapia, se habla de muchas cosas, se habla de todo esto, de reír, de todo esto. Pero la risa no es todo. Hasta la risa excesiva puede ser un signo de superficialidad. Nuestros jóvenes que están todavía, han oído hablar de la edad del pavo, ¿no? Que no saben cuándo reírse, cuándo no, es porque todavía la risa no está ajustada correctamente con la realidad. Y hay gente que no se le pasa eso. Bien, entonces la risa, bien, la risa está muy buena. Y decimos que la República Dominicana es un país alegre. Sí, un país con una alegría, pero con una alegría light, con una alegría muy superficial, que vendemos incluso así al turista. El turista cuando viene a un beach resort se sorprende cuando ve a la República Dominicana. Primero la alegría, la alegra, pero después ve que nada más que alegría, alegría, y nada más que ahí se queda. Ahí se quedó. Y bailando así, todo el mundo así, y bailando así, todo el mundo así, y nada más. Hay películas incluso sobre eso. ¿Han visto las películas Sanky Panky 2, no? Sobre una alegría que es pasajera, una alegría que es por un momento. Y así la vendemos nosotros. Así exportamos o exportamos alegría, una alegría que se acaba. Se acaba en la noche cuando se va a dormir, ahí se fue a dormir la alegría. Amanecemos como habíamos comenzado. Nuestro país no es un país alegre. Nuestro país, la República Dominicana, es un país divertido, que se sabe divertir. Y eso es bueno divertirse. Pero la diversión, tenemos que aprender a entender que esa no es la alegría. Conservar la alegría es más difícil todavía. Cuando se pierde el sentido de la vida, entonces la alegría se está buscando en diferentes cosas. Se busca la alegría en el placer, en la fiesta, en el baile, en el alcohol, en el sentirse admirado, en el sentirse parte de un grupo, de una élite, en los ejercicios, en la belleza, en la bella figura, en el balance psíquico, en el balance físico, en el sexo, en el bienestar económico, en el sentirse parte de una élite. Cada uno encuentra sus fuentes de un supuesto bienestar, una alegría aparente. Todas esas alegrías se van o son transitorias y no llenan el corazón. Llenan una parte, llenan una dimensión, pero no son capaces de llenar el corazón. Por eso, ¿cómo encontrar una alegría que permanezca? Una alegría que no se vaya. Una alegría que cuando tú te vayas a dormir, te levantes a la mañana con la misma alegría o con más. ¿Cómo encontrar esa alegría? Esa es la verdadera alegría que tenemos que salir a la búsqueda de. Por eso, ni la alegría, ni el sufrimiento, sino la búsqueda de la verdadera alegría. Ese es el camino. Si tuviésemos que hacer una especie como de idéntica, de rasgo, de perfil de la persona alegre, vamos a enunciarla aquí rápidamente. Dice, una persona alegre es la que tiene un corazón bueno y sencillo. Es la que no cultiva rencores ni venganza contra nadie. Es la que sabe perdonar y no se deja abatir por la tristeza. Es la que no se engaña con alegrías que son falsas o pasajeras. Es la persona que piensa siempre más en los demás que en sí mismo. La que se desvive por ayudar y alegrar la vida de los que necesitan alegría. El que no se cree más importante que los demás. El que no abusa de los demás y tampoco les hace sufrir. Y el que encuentra en Cristo y su reino todo el motivo para alegrarse. Fíjense cómo cambia esa alegría. En esa alegría es contraria a la alegría pasajera de la venganza. La alegría pasajera de sentirse importante. En la alegría pasajera de un bienestar aunque eso haga sufrir a los demás o le provoque tristeza a los demás. Yo soy así y me tienen que aguantar así. Esa es la primera persona amargada. Esa es la primera persona que sabe que no es así como debe comportarse. Y así tenemos nosotros que encontrar la verdadera alegría. Que esa no se vende en los centros comerciales. Salga a la calle a buscarla. Salga a ver en qué tienda está. Pregunte. Coja el teléfono y agarre la página amarilla. Busque en supermercados, en centros comerciales, en todos los lugares. No es tampoco una euforia inyectada, fumada. No se inyecta la alegría. No se toma. No se bebe. La verdadera alegría no es un goce en el sexo, en el alcohol, pasajero, de una fiesta. No es pachanga. No es parranda. No es playa. No es discoteca. No es vacaciones para nada. Hay vacaciones de las que uno viene peor de cuando se fue. Y parece que todo el mundo está diciendo que sí. No es superficial. Entonces por esto, ¿dónde buscarla? ¿Dónde buscarla adentro? Porque si tú lo buscas fuera en el ocio, en el turismo, en el placer, en el viajar. ¿Cuánta gente que siente la satisfacción de que ha viajado? Sí, yo he viajado aquí. Y yo he viajado allá. Y yo he viajado aquí. Y por dentro, ¿qué disparate de gente soy yo? Pero bueno, he viajado. He viajado. Así. Esas consolaciones que hacen uno ser un triste, mediocre en la vida del compromiso de Dios y uno. Donde uno se siente un fracasado cuando pretende encontrar alegrías y consolaciones en las cosas que uno tiene que encontrar. Porque hay que buscarla adentro de sí, en el interior, en el corazón. Esa es la alegría. Y esa es la alegría que en el yo me quedo ustedes han venido a buscar. La alegría que no hace falta remojar el cuerpo para eso. No hace falta menear el esqueleto para eso. Hace falta abrir el corazón. Hace falta un momento de encuentro con Cristo. Hansel Grun, en su libro, El Pequeño Libro de la Alegría, decía, la alegría de vivir es muy distinta de lo que persigue la sociedad de la diversión. O también decía Paul Clodel, el famoso convertido de Notre Dame. El ser humano no nace para la satisfacción, sino para la felicidad. Y el afán de satisfacción es insaciable y devora la felicidad. O sea, ahora con la satisfacción y así estamos educando de verdad. Esto es lo que me preocupa, que nuestros hijos se han vuelto insaciables. Nuestros hijos devoran la felicidad. No solamente la de ellos, sino la de su papá. Y uno se pregunta, oh Dios, qué monstruo he creado yo. Insaciables. Siempre quieren más. Siempre quieren salir. Siempre quieren hacer esto. Siempre quieren. Porque quieren divertirse y quieren satisfacerse. Y eso no se acaba nunca. Esa sed no se acaba nunca. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, le dice Jesús a la samaritana. Y hay mucha gente que vuelve otra vez y vuelve otra vez y no hay manera de saciar esa sed. Y por eso Jesús dijo, hay de ustedes que están satisfechos porque pasarán necesidad. Hay de lo que tienen lo suficiente para estar siempre satisfaciendo y que buscan en eso todo. Ustedes van a encontrarse vacíos, van a pasar necesidad. Ay, ese hay de Jesús es extraño. Pero ese hay, es esa búsqueda de felicidad y de todo en las cosas que no lo llenan. Todo. Hay de los que han buscado allí y allá y no han buscado. En el meollo del asunto no han encontrado en qué agua llegar a tener que beber de verdad. Los expertos nos advierten que los caminos de vida fácil están invadidos por lo que se llama la cultura de la insatisfacción. Piense bien. Piense en la cultura de la insatisfacción. Nunca se ha hecho suficiente. El ser de hoy que ahora usted es peor porque además la insatisfacción se la cultiva los encuentros sociales con los demás. Donde ahora el otro le dice, no porque yo tengo un yate y además con el yate yo pesqué el otro día un marlin de 400 libras y además y el otro ahí, ay, yo también quiero el yate y quiero las libras y el marlin. Y ya salió de esa fiesta insatisfecho porque le falta un yate con un marlin de 400 libras. Sale, sale con problemas. Porque vamos a los encuentros a que nos alarden de aquello que están bebiendo, de lo que van a volver a tener sed y que nosotros queremos entrar en ese vicio de aprender a beber también. Entonces por esto la cultura de la insatisfacción es la que alardea de lo que uno está lleno para descubrir de verdad de lo que uno está vacío. Esa es la cultura de la insatisfacción. Y por eso mucha gente se ha ido. Porque no es posible un fin de semana libre. Hay que salir, hay que salir, hay que hacer algo, hay que salir. Salieron. ¿A qué? No sé. Volvieron peor. Pero salieron. Ya. Y esa es la cultura de la insatisfacción. Nunca es suficiente. Y por eso nos encuentra la verdadera alegría. Pero aunque las circunstancias exteriores influyen, la verdadera alegría entonces es una actitud frente a la vida. Es una actitud lo que tenemos que hacer. Porque lo que tenemos es prestado. Las cosas, los bienes, la fama, la belleza. Eso lo tenemos que soltar un día. Pasa factura. Si usted tiene una bella figura, usted una hermosura, se la pasará una factura. Deje pasar unos años y ya. Si usted tiene mucha fama, deje. Es más, a lo mejor más rápido. Un solo rebalón y se acabó todo. Tranquilo. Y así por el estilo con todo. Pero nunca dejaremos de ser lo que somos. Y por eso es allí donde tenemos que comenzar a encontrar la verdadera alegría. En lo que somos. Mucha gente dice, sí, pero yo, no, tú no entiendes. Yo quisiera ser. En lo que somos. Es allí. Y cada uno va a encontrar solamente la plenitud en esa conciencia del don que uno es. No de la insatisfacción que te lleva a hacer lo que tú quisieras. No, que no te lleva a hacer. Te lleva a desear lo que tú quisieras llegar a hacer porque otros te han dicho. Es un drama esto. Y en lo más profundo del ser, el ser humano lo que busca es alegría, felicidad. Pero lo que está evadiendo es el sufrimiento. Y está oyendo de él. Y es necesario llegar a la conclusión. El sufrimiento no es el enemigo de la felicidad. No lo es. Por eso uno entiende. Pero Cristo que era tan alegre. Cristo que vivió la vida tan plena. ¿Cómo se deja matar así? Pero la muerte, sí, él pasó algo aquí. Y tenemos que ir a encontrar qué fue lo que vio Jesús que él tenía. Y él tenía toda su vida para dar. Y por eso el sufrimiento, no pudiendo nosotros librarnos del sufrimiento. Y habiendo necesidad de alegría, porque el gozo nos atrae mucho. Y el sufrimiento nos espanta. Y en ese drama vivimos la vida y parecen como polos opuestos. El sufrimiento y la alegría parecen como son enemigos. Y no, no son enemigos. Son complementarios. Y tenemos que aprender a integrarlos. Tenemos que aprender a integrar nuestra vida. El sufrimiento inevitable y la verdadera alegría. Porque no es el sufrir por sufrir. Porque hay gente que sufre porque perdió su lente de contacto. Hay gente que sufre porque les invitaron a un juego de canasta y a ellos no lo invitaron. Créeme que el sufrimiento de los más idiotas, si uno lo invoca bien, se reiría mucho de uno mismo. De los propios sufrimientos de uno. ¿Cuántos sufrimientos se van solamente cuando tú lo miras? Mírenlo bien, por favor. Mírenlo bien. Por eso estoy hablando de integrar el sufrimiento inevitable, el real, el verdadero sufrimiento con la verdadera alegría. Porque la falsa alegría y el falso sufrimiento hacen un drama entre los dos que no se imaginan lo que pueden hacer. Pero aquí estamos hablando de verdadera alegría con verdadero sufrimiento. Y me viene a la idea Laura, una niña, nueve años. Ella es una que camina junto a Jesús. Un crucificado. Esa niña nació con problemas. Fue forzada para nacer porque tenía dificultades para nacer. Nunca caminó. Nunca ha hablado. Ahora, esa niña tiene nueve años y desde hace seis años está con un respirador automático. Se llama Laura. Ella tiene uno de los ojos llenos de una uña, lo llaman una uña. Se lo ha dañado. Vive queriéndose comer las manos, metiéndose hasta que las ha lastimado que tienen que ponerle cosas para que evite meterse la mano en las bocas. Esa niña, esa niña, está su papá y su mamá ahí. Tienen nueve años. Su papá y su mamá al lado de ella. Esa niña es una ternura, su mirada. Con todo y eso, esa niña es una ternura. Y esos papás se desviven por ella. Y tienen nueve años y dicen que pasarán todo el tiempo que sea necesario con ella. Y le dan todo. Y ven nada, no ven nada de respuesta, pero le dan todo. Y Laura está caminando allí y Laura es una bendecida. Laura tiene un par de papás que si pudiera hablar, gritaría, gracias a Dios por esos papás. Ella no entiende de lo que es hablar. Ella no entiende de nada de eso. Ella te mira, por ahí se va. Y vuelve otra vez a meterse la mano en la boca y vuelve a mirarte. Y es una belleza de niña. Es un misterio. Es un misterio que ha sido una bendición para esa familia. Y uno puede comenzar a querer entender y preguntar. Allí está el misterio. Allí está el misterio del sufrimiento y la alegría. Allí está la demostración de que no es preciso perder la alegría aún en medio del sufrimiento. Porque hay momentos de encuentro de esa mirada con esa hija que parecen un poema. Se me escaparon varios momentos en donde yo hubiera querido tomar una fotografía. Pero la fotografía no habría podido tomar el esplendor de esa comunicación entre esa mamá y esa hija. Laura es una bendecida. Y nosotros queremos salir de eso. ¿Para qué nos cuentas eso? ¿Por qué no nos cuentas otra cosa más divertida? Pero no hay cosa que dé más esperanza que ver una realidad así. No hay cosa que nos llene a nosotros de más vida. Que entender que tenemos muchas cosas que buscar entre lo que estamos viviendo y Laura. Para encontrar en ellas también las fuentes de la alegría. Las verdaderas fuentes de alegría. De hecho, todos hemos tenido la experiencia de sufrimiento que nos trae alegría. Todos sabemos lo que es eso. Todos sabemos lo que es eso. Y el Evangelio nos lo muestra. Jesús en un momento dice en Juan, En verdad les digo que llorarán y se lamentarán y el mundo se alegrará. Y estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando va a dar a luz está triste porque le ha llegado su hora. Pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda del apuro por el gozo de que ha nacido un hombre al mundo. O sea, Jesús aquí pone esta imagen de cómo a veces hay que atravesar por el sufrimiento para llegar a un pleno gozo. Y es muy probable que la mayoría de los gozos plenos no se alcancen si no es a través del camino del sufrimiento. Si usted se quiere quedar con alegría pasajera, de acuerdo. Pero a veces hay que remar profundo. Y hay que remar en el mar del sufrimiento para encontrar allí las islas en las que se encuentra la verdadera vida. Hay que remar más allá. A veces después de un sufrimiento bien asumido viene esa plenitud. Incluso en cosas simples de la vida. Por ejemplo, un deportista. Un deportista tiene que sufrir mucho y tiene una meta. Lo que tiene el deportista cuando sufre es que no se pone a lo loco como se ponía ayer Carlito a golpearse la pared por orden de Leslie. A golpearse la pared. Sino que tenía una finalidad. El deportista tiene una meta. Y el deportista cuando tiene una meta renuncia y hace esfuerzos agónicos para lograr el triunfo deportivo. Eso es una meta justa. También una enfermedad. La enfermedad también presenta un sufrimiento que lleva a una meta. ¿Cuál es la meta? Buscar la salud. Y a veces hay que renunciar. Hay que hacer tratamientos. Hay que renunciar a alimentos y a maneras de vivir. Y hay que esforzarse para llegar a lo que es la salud corporal. Eso es otro fin justo. Entonces también hay fines más nobles como el gobierno. Un gobierno de una nación donde a veces tiene que tomar medidas de control, de autoridad para llegar a una meta que es la de la justicia y el bienestar de la nación. Bueno, en otros países será, ¿no? Y así también hay la fe. Porque en la fe nosotros tenemos compromisos y renuncias y tenemos una meta. Y nosotros tenemos una meta que va mucho más allá. Es una meta santa, no es una meta noble, no es una meta justa. Es una meta santa, una meta gloriosa. Tenemos aspiraciones a vivir la vida aquí y allá. A vivir la vida eterna aquí y a vivir la vida eterna allá. Porque en realidad el sufrimiento y la alegría son las dos caras de una misma moneda. Y tenemos que aprender a caminar porque no son contrarios. No son, a veces son una condición de la otra. Curioso, un dato curioso. Las lágrimas son signos de sufrimiento y son signos de alegría. Curiosamente en las lágrimas encontramos que la alegría y el sufrimiento parece que se tocan en los extremos. Y son una moneda que tienen las diferentes, son una misma moneda que encuentran en el mismo diario vivir. Y estamos nosotros siempre con la idea de que Jesús fue una persona seria, discutidora con los fariseos. Los mandaba a callar y les decía. Y era severo con sus discípulos. ¿Por qué han tenido fe? Digo, ¿por qué han dudado? ¿Dónde está la fe? Y así una dureza con los suyos. O sea, la iconografía de Jesús siempre es solemne, serio. A nosotros nos cuesta trabajo imaginarnos a Jesús riéndose a carcajadas. ¿Quién se ha imaginado a Jesús soltando una carcajada de risa? ¿Quién se ha imaginado a Jesús alegre, juguetón con los niños? ¿Quién se ha imaginado a Jesús con sana ironía, con alegría, con sentido de humor? Y era así seguramente. A nosotros nos cuesta trabajo entender que ese varón de dolores era también varón de alegrías, varón de gozos, de risas, de la alegría sana y sobre todo de la verdadera alegría. Porque pensaba en los demás, porque se desvivía por el bienestar de los otros. Podemos encontrar en Jesús la fuente de inspiración para la verdadera alegría y también la fuente de inspiración para el verdadero sufrimiento. ¿Por qué? Porque los relatos de la pasión del Señor que hoy vamos a ver, no se quedan en el dolor. No se quedan solamente en las llagas, en la sangre que corre. No se quedan en eso. Se va más al sentido teológico y al sentido profético y al sentido esperanzador que produce el relato de la pasión. ¿Por qué? Porque culminan esos relatos en la resurrección y en la comunicación del Espíritu Santo a nosotros. Va a llenarnos de alegría. Va a ser como un parto. Y Jesús va a ser el partero que muriendo va a derramar el Espíritu Santo sobre nosotros. Para nosotros comenzar también a caminar en esa alegría. Por eso, frente a los sufrimientos hay cuatro posiciones. Cuando uno ve a Jesús que sufre como sufre, uno entiende que uno enfoca mal a veces y tiene posiciones equivocadas frente al sufrimiento. Una, está mucha gente que acude a Dios pidiéndole que evite dolores, que le evite enfermedades, que los cura y todo eso ofreciéndole promesas, comerciando con ellos. Señor, yo te daré, si tú me das, si tú haces eso, yo voy a darte esto, Señor. Un Dios comerciante, un Dios terriblemente comerciante, un milagrero que además vende el milagro por el sufrimiento de los demás. Te cambio esto por esto. Pero así enfocamos muchas veces nosotros el sufrimiento. Yo me acuerdo que una vez que estuve enfermo, la muchacha de servicio de mi casa cumplió una promesa, pero la promesa la tuve que cumplir yo además. Señor, si se cura, yo te prometo que Él, porque así es más suave todavía, que Él va a entrar de rodillas desde la calle hasta el altar de la iglesia de la parroquia mía. Ay, tuve yo que ir ya de tal, pagando el comercio. Sí, somos comerciantes y creemos que Dios es comerciante. Eso es terrible. Y así de esa manera, créanme que ese Dios no es el Dios verdadero y no nos está escuchando. El que hace eso no está escuchando. Las promesas están bien, pero las promesas tienen que estar orientadas a crecer, a tú crecer. Yo te prometo, Señor, que seré una mejor persona, te prometo que seré más sensible con los demás y no hace falta que Él te dé para que, o que esté en peligro, porque lo necesitas, como dije ayer. Segundo, las personas que se imponen penitencias y sacrificios y todo esto para aplacar la ira de Dios, para que no me castigue, para que el castigo que me ha estado llevando se acabe. Eso es egocéntrico, eso es creyendo que uno es medio, uno le cogió el lugar a Cristo en la cruz y uno es el sufriente entonces. Y aquí la imagen es de un Dios sádico que dice, ah no, si él sufre está bien entonces. Hay mucha gente que entiende que tiene que sufrir. Sufrir, sí, sufrir. Hay muchas espiritualidades enfermas en la iglesia, sí. Y mucha gente que está enferma porque cree que cuando, que Dios le encanta que usted sufra. Que le encanta que nosotros suframos, eso no es así. Ese Dios es un Dios sádico y ese Dios no es el Dios verdadero. Después está el fatalismo religioso. Bueno, si Dios lo quiere así, no me puedo, me mandó esta enfermedad, yo no puedo hacer nada. Hay que aceptarlo, hay que sufrirlo, hay que resignarse. Resignarse, esa es la voluntad de Dios. Así que no puedo hacer nada, no puedo nada, hacer nada para evitar los dolores. No puedo hacer nada. Eso es eso, óigame, un Dios cruel, un Dios que usted no puede ni decir ni hi. Usted tiene que entrar en ese dolor porque es así y la voluntad y terrible. Esos enfoques hacen mucho daño al encuentro con el Dios que sufre y que se alegra. Así que no tenemos que ir a los polos. Esos polos desenfocan el encuentro con el Dios verdadero. Y el otro cuarto es la rebelión contra Dios, el enojarse, el maldecirle o pedirle cuentas. Esa es otra forma de creer en Dios porque quien dice, Señor, ¿por qué? Le está creyendo, no voy a creer en ti si tú haces eso. ¿A quién le está hablando usted? Pero es una fe desenfocada, una fe que entonces dice, ¿y por qué me envía esto? ¿Y por qué los sufrimientos del mundo? ¿Y por qué el hambre? ¿Y por qué esto? Y eso hace que la persona se revele. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios indiferente. Y como Dios es indiferente y no le importa, pues yo tampoco, a mí tampoco tú me importas. Es una actitud así, una actitud que no permite. ¿Por qué? Porque resulta que en el Dios indiferente, el problema es que uno está evadiendo, de que uno es parte de la solución del problema. Señor, una vez cuando vio a una persona muy pobre que pasó por allí, y le dice, Señor, ¿y por qué permites que haya hecho, haya personas así? Y tú no has hecho, ¿por qué no haces nada en el mundo para esto? Y Dios le dice, sí, te he hecho a ti, te he hecho a ti. O sea, tú eres parte de la solución que yo hice para que esa persona deje de tener problemas. A veces cuando uno dice esto, uno se pone como fuera y dice, Dios y el mundo, ah, bueno, pero tú sí eres, bueno, a veces, ¿quién será el indiferente? Cuando es a mí que el Señor me llama también a construir un mundo indiferente. Es muy difícil relacionarse con un Dios así. Por eso el sufrimiento a veces hace desenfoques, y cuando uno desenfoca, uno no se puede relacionar con Dios, porque uno le llama cruel, comerciante, sádico o indiferente. Y vaya usted a saber la colección que más gente hace. Yo puse cuatro, nada más cuatro ejemplos de las imágenes de Dios que podemos enfocar a partir de un sufrimiento mal orientado, mal entendido, mal integrado. Por eso Job cuando sufre, ¿se acuerdan Job? El famoso sufriente, el hombre de Dios que sufrió, y que después de qué sé yo cuántos capítulos berreando con sus amigos, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Finalmente Dios interviene, y la palabra de Job es, he hablado a la ligera, me taparé la boca con mi mano. Job, cuarenta cuatro. O sea, son cuarenta capítulos que lleva, que lleva, y después de cuarenta capítulos Dios con la paciencia, ya, terminaste. Y cuando le explicó, he hablado a la ligera. Ahórrese, hablar a la ligera, y vamos a la búsqueda de entender el sufrimiento, de asumir el sufrimiento y ver qué hay detrás del sufrimiento, que es mucho más importante. Porque tampoco es quedarse en el sufrimiento, es ir más allá. Y ante tanta queja, Job va a decir también más adelante, ya cuando es amiguito de Dios, en el capítulo cuarenta y dos, le dice, yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos, por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Porque señores, buscar entender el sufrimiento es un absurdo. Porque el sufrimiento no es la finalidad de la vida, ni evadir el sufrimiento tampoco. La finalidad de la vida es otro. Y el sufrimiento forma parte de la vida, pero es ni la finalidad, ni es tampoco la situación, la realidad de evitar. Entonces, tanto Dios como el sufrimiento son misterios que nos devoran. Y a veces las actitudes podrán ayudar más. Ahí estaba, Sánchez visitaba a una niña que se estaba quedando ciega. La niña, jovencita, estaba ciega y el doctor aquí que estaba al lado de ella, le dijo a la niña, doctor, Dios me está quitando la vista, ayúdeme, Dios me está quitando la vista. Y el doctor le dijo, no dejes que te la quite, dásela, dásela. Es importante entender esto, no te aferres a nada, entrégalo. Entonces, ¿qué es luchar contra el Señor? ¿Qué es luchar contra la enfermedad? Entrégala. Y es la única manera en que tu corazón verdaderamente encontrará la alegría. Entrégala, entrégala, no dejes que te la quite. Si te la quitó es porque la tenías agarrada. Si la entregaste y así se aplica a todo, se aplica a toda esta realidad. Por eso, ojo, Dios nos da el sufrimiento, pero lo que Dios sí da es que de ese dolor y de esa enfermedad y que ese sufrimiento sean más fructíferos de lo que nosotros nos podemos imaginar. Créanmelo, el sufrimiento puede ser más fructífero en nuestra vida de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por esto, es importante ahora integrarlo. El doctor Brooks, un predicador inglés, predicó en Boston. Después de la predicación, salió a la calle y se había olvidado la dirección del hotel. No sabía ni dónde estaba. Sabía el nombre del hotel, pero no sabía dónde quedaba el hotel. Y allí comenzó a preguntar al primero que apareció. Y al primero que apareció, le preguntó, resulta que era un ciego. Y él dijo, no, no, no se preocupe. No, no, no me va a quitar a mí la alegría de ayudarle. Yo pocas veces tengo el chance de ayudar a la gente, así que déjeme ayudarle. Y después sí, pues, y comenzó a caminar con él para llevarlo al hotel que estaba cerca. Cuando caminó al hotel, que él era ciego, le decía, estuve en la predicación que usted dio. Me encantó la predicación. Estoy feliz. Estoy feliz por esto. Y comenzó a aplicar la felicidad que tenía. Estaba contento. Era una persona rebosante de alegría. Y el doctor Brooks entonces lo miraba y le decía, usted es ciego, ¿no? Dicía, sí, 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 yo soy ciego. Pero no hay problema con esto. No hay problema con esto. Habrá tiempo de sobra para verlo todo en el cielo. ¿Verdad que sí? No hay problema. Y el doctor Brooks, cuando lo llevó, al final ya se quedó maravillado. Del rostro sonriente de una persona cuya ceguera no era capaz de quitarle la profunda alegría, gloriosa alegría. La presencia del Señor. Por lo tanto, ¿qué nos puede quitar a nosotros la alegría? ¿Quién nos apartará del amor del Señor? La ceguera, la aflicción. Haga su colección. Añada sus sufrimientos. Yo le pido ahora que haga los sufrimientos suyos. Haga la colección completa. Póngala ahí. Y diga, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Ya sabe, dígala a suyas. Y en todo esto somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y la victoria no está en que saldremos del problema, de los sufrimientos. Es que saldremos vencedores porque nos mantendremos fieles al Señor en medio de esas situaciones. Eso es lo que nos muestra el Señor Jesús. No nos muestra diciendo, el Señor llegó a donde su discípulo, el Padre me libró de la cruz. No fue así que dijo. El Padre me ha librado de la cruz, fíjense. Fíjense, el Padre me ha librado de la cruz. ¡Qué alegría! No, Él asumió la cruz y la cruz la entendía como era. Y fue su motivo de alegría decir, todo está consumado. Consumó todo el plan de Dios en su vida y encontró en ello plena alegría. Dios no hizo la muerte. Ciertamente Dios no lo hizo. Dice sabiduría, no fue Dios quien hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Sabiduría 1.13 Pero lo cierto es que hizo que de la muerte surgiera la vida de Cristo. Algo que sí hizo Dios es que de la enfermedad surgiera la vida verdadera. Que hizo, no hizo los sufrimientos, no hizo la enfermedad, pero integra en ello siempre un bien mayor que nos capacita a nosotros a encontrar la verdadera alegría. Por eso el sufrimiento siempre se puede integrar la alegría de un bien mayor. Dice San Pablo en Romanos 8.18 Porque estimo que los sufrimientos de la vida presente no son nada comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros a través de Cristo Jesús. O sea que Pablo mismo se ríe de todos los sufrimientos y sabe muy bien que el bien mayor siempre produce mayor alegría que todos los demás sufrimientos juntos en la vida. En la segunda guerra mundial, tiempos sombríos, el rey Jorge VI iba a dar un discurso, un discurso a una nación en Inglaterra que estaba muy necesitada en un momento en que Inglaterra estaba casi destruida, desanimada. Y el rey tenía que animar a la nación, todo el mundo lo sabía. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando en medio de toda la preparación de los años 40, que no hay tecnología, donde hay cinco aparatos, donde se pone el siguiente micrófono, no es así. Y descubrieron que a punto de dar el famoso discurso, el cable del micrófono, alguien lo había cortado. Oh Dios, qué sorpresa, qué lío, estaba cortado. Y entonces no había tiempo. ¿Y saben lo que pasó? El ingeniero que se dio cuenta de esto, agarró los dos extremos del cable y él se puso como pasadizo para la electricidad. Y durante el tiempo en que el rey estuvo dando el discurso para animar a la nación en Año Nuevo, ese ingeniero estuvo aguantando el corrientazo todo el tiempo allí, con tal de que el rey Jorge VI pudiese dar ese discurso que animó a la nación. Fíjense qué alegría. Fíjense, y yo me pregunto ahora, ¿cuál es el cable que tú te atreves a agarrar ahora en la vida? Con tal de que pase la gracia de Cristo, con tal de que el discurso de Cristo y la palabra de Cristo llegue a los demás, con tal de que la obra de Dios se realice. Esa es la alegría del Padre. La alegría del Padre es saber que está dispuesto, con tal de que el mundo se salve, él está dispuesto incluso a ofrecer su vida. Entonces, el sufrimiento puede ser estéril si es sufrimiento por sí mismo, pero nosotros estamos llamados a darle el sentido a lo que conduce. Hay muchos sectores de la iglesia que entienden, hay una retórica de bondad en el dolor. El dolor no es bueno, ni el sufrimiento es bueno en sí mismo. Cuando alguien dice que los dolores son buenos y los sufrimientos son buenos, está olvidándose que hay que distinguir varias cosas. Primero, el dolor en sí mismo es y seguirá siendo horrible. Créamelo, eso es seguro. Eso no podemos ahora meternos a masochistas. El sufrimiento, primero que nada, es horrible. Segundo, del dolor siempre se puede sacar si se sabe sufrir. Y tercero, aquello en lo que el dolor puede convertirse por la gracia de Dios, es inimaginable. Yo lo cuento esto, esas tres dimensiones las quiero contar en función de la muerte de mi padre. Mi padre murió. Hace poco cumplió 38 años que murió. Yo tenía 14 años. 14 años de edad. Practicaba natación. Y yo aspiraba a llegar a tener mucho nivel de natación. Y había planeado llegar a entrenar fuera y llegar a quién sabe dónde. Tenía grandes aspiraciones deportivas. Ya a los 14 años tenía récords nacionales absolutos. Yo decía, vamos a llegar muy lejos. Pero mi padre murió. Yo tenía apenas 14 años, casi 15, cuando él murió después de dos años de larga lucha. Y me encontré con gente que me vino a contar diciendo, resígnate la voluntad de Dios. Dios lo quiso así. A mí me costó mucho trabajo. El Dios que me mostraron cuando mi padre murió, me costó mucho trabajo digerirlo. Fue muy difícil. Sin embargo, un día tuve ese encuentro con el Señor a los 16 años. Que ahora no viene al caso de decirlo. Pero tuve ese encuentro bellísimo con el Señor que después, con el paso del tiempo, no solamente esto, vino también la enfermedad. Que no voy a contar todos los detalles, pero vino una enfermedad incurable que se llama la hemofilia. O sea, se presentaron los síntomas agravados de la hemofilia. En donde tuve que cargar con, ya tenía que nadar con dificultades. Había un hándicap siempre en mis prácticas. Con la hemofilia, una deficiencia, el factor de coagulación. Los médicos sabrán que la médula produce 15 factores de coagulación. Que si falta uno solo de ellos, la sangre no coagula. Y así por eso, había problemas. La mía que era el factor 8 que faltaba. Yo tuve varios episodios gravísimos. Una de las veces me tuvieron que colocar nada más y nada menos que 27 pintas de sangre. Imagínense tener que buscar sangre A negativo, bien rara, y 27 pintas. Así pasé un calvario en donde cada uno de estos episodios me enseñaron a sufrir. Así como la muerte era lo que el dolor es en sí mismo, horrible. La muerte de mi papá fue horrible. Ahora comencé a aprender a sufrir. Y aprender a caminar con esta hemofilia, con esos episodios en los que algunas de esas ocasiones me habían llevado a estar cerca de la muerte. Pero llegó todavía un episodio más interesante. Cuando en el año 85, en otro de los episodios que tuve, entonces me llegaron a buscar factores de coagulación. Me trajeron los factores para que el factor 8 artificial para poder regularizar el factor de coagulación y poder quitar la hemorragia. Finalmente me pusieron los factores de coagulación y entonces la hemorragia se detuvo. Y entonces el doctor se me acercó y me dijo, mire, él estaba como perturbado. Me dijo, yo quiero explicarle algo. ¿Usted sabía que una semana antes de que usted sangrara, en todo el país no había una sola unidad de factor 8 de coagulación? Yo no lo sabía. Y usted sabe cuánto vale, 85, estaba al uno y medio. ¿Usted sabe cuánto vale cada ampollita de esas que le hemos puesto? Cada ampollita vale 325 dólares. Yo casi sangro otra vez del susto. Me 25 por 325 dólares. Y entonces me dice, pero dos días antes de que usted sangrara, 17 de enero de 1985, fueron sacados finalmente, fue sacado un embarque que había llegado por error, que había sido enviado desde Suiza y que había llegado por error hacia la isla dominica, hacia la sociedad hemofílica de la isla dominica. Y por error llegó a la sociedad hemofílica dominicana. Llegó al país mil cajas de unidades de factor 8, no del 9, no del 7, del 8, y no sabíamos qué hacer con tantas cajas que llenaron la sociedad hemofílica dominicana. Y a los dos días, un joven necesitaba 25 ampolletas. Y se la cogimos de allá. Así que te salen completamente gratis porque fueron una donación del gobierno de Suiza. Así que no te cuesta nada. Y todavía más entonces. Cuando voy afuera, cuando voy a Estados Unidos a hacerme los chequeos, entonces, cuando me hacen los chequeos, el médico me hace la prueba y me cita para dentro de tres días. Y cuando llegué a los tres días a la cita del médico, el médico me dijo estas palabras. Me dijo, mire, yo le quiero decir algo. Cuando usted llegó aquí, año 85, acuérdense que estaba comenzando algo muy importante. Cuando usted llegó aquí, yo lo hice 100% seguro, un paciente de SIDA. Seguro. ¿Por qué? Porque el 98.5% de los pacientes que yo tengo que han recibido factor 8, el 98.5% tiene la prueba de SIDA en positivo. No, perdón, 100%. Y 98.5% en todos los Estados Unidos. Así que cuando usted llegó, le quise tomar la prueba porque estaba seguro, otro más del 100%. Y usted es el primer paciente en mi clínica que ha recibido 25 ampollas de factor 8 y que no tiene, ¿por qué? Porque, le voy a explicar por qué usted no tiene SIDA. No tiene SIDA. Si mire, el SIDA resulta que es el componente, el extracto del factor 8 de 160 unidades de sangre concentradas ahí. Imagínese 160 sangres diferentes por 25, son 4 mil donantes. Cualquiera de esos que tenía, se estaba descubriendo que el factor 8 era un potente transmisor que había invadido en esa época a todos los hemofílicos con el SIDA en Estados Unidos. Y me dijo, hubo una discusión entre Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos no hacían heat treatment, tratamiento al calor, lo que hacían en Europa, porque entendían que dañaba y estropeaba el medicamento. En Europa, por el contrario, hacían tratamiento al calor que lo llevaban a 200 grados y lo tenían durante media hora a 200 grados para bajar, para matar el virus de la hepatitis. Resulta que ahora es el mismo tratamiento que se utiliza para limpiar cualquier vestigio que pudiese haber también en el factor de coagulación. Entonces, resulta que yo estaba en el único país de toda América que iba a estar limpio, limpio, iba a estar en el lugar adecuado en donde iba a llegar. Un embarque por error desde Europa, tratado al calor, para que llegara allí y me pusieran ese factor y entonces yo no tuviera SIDA. Yo quería irme a Estados Unidos a estudiar a los 14 años. Una de las becas que había conseguido fue en la ciudad en donde había comenzado el SIDA en los Estados Unidos, en la Universidad de San Francisco. Allí comenzó el SIDA. Si yo hubiese ido a los Estados Unidos a nadar, allí habría contraído el SIDA con 100% de seguridad. Quiere decir que si mi padre no hubiese muerto, me habría ido. Y si me hubiese ido, estaría muerto. Qué curioso. La muerte de mi padre, que fue un acontecimiento, primero, horroroso en sí mismo. Y segundo, fue un acontecimiento que me ayudó a mí a sobrellevar muchas cosas. Resulta que también era un momento de gracia en donde Dios me mostraba, con la muerte de mi padre, el profundo amor que Dios tenía para mí. Fue un momento de gracia enorme. Porque fue un momento en donde el sufrimiento de la muerte, de la ausencia de mi padre se me curó. Y yo descubrí que hasta detrás de la muerte de un padre, está la mano de Dios misteriosa. No que Dios se llevó a mi padre, pero Dios es ese ajedrecista, misterioso de la historia, que sabe hacer que todas las cosas concurran para bien de aquello que le aman. Y por eso Dios, aún detrás de la muerte de mi padre, ese acontecimiento horroroso, siempre en sí doloroso y horroroso. Por eso, detrás de él, y detrás de haberme hecho caminar en el sufrimiento, detrás de ello me declaró también con su gracia a donde me podía llevar él declarándome su amor. Por eso, el sufrimiento en sí, hay que aprender a sobrellevarlo, hay que descubrir detrás de la moneda el valor que tiene. Porque hay un valor enorme y es necesario pedir al Señor la virtud de la fortaleza para poder sobrellevar todo el sufrimiento. ¿Por qué? Porque la fortaleza es la virtud de los enamorados. Una persona que no está enamorada, no tiene fuerza. Una persona que está enamorada, tiene fuerza para lo que sea. Una persona de verdad enamorada lo puede todo, como una persona con ideales firmes. Por eso, ahora en Jesús, el enamorado, porque él se dejó crucificar porque estaba enamorado de la humanidad. Porque estaba enamorado de vernos a nosotros libres del pecado. Estaba tan deseoso de que el pecado se fuera de nosotros, que fue hasta capaz de morir con tal de ver a la humanidad redimida. Con vernos a nosotros en vida, vernos a nosotros en la vida. Por eso, la cruz es una bendición. Los pastores en Arabia, cuando hay relámpagos y truenos, los laureles tienen la fama de que ahuyentan los relámpagos. Es una fábula. Pero que se cree en Arabia. Los pastores en Arabia todavía se sienten seguros cuando se meten debajo de un laurel con todas sus ovejas, cuando están las rayos y los relámpagos. Nosotros también tenemos que aprender a ponernos debajo de la cruz. Es allí donde realmente estaremos seguros. Debajo de la cruz. Por eso, San Francisco de Sales decía, cuando tengas muchos problemas, ve a quejarte a Cristo crucificado. Ve allí. Ve a quejarte a Cristo crucificado y verás que todas las cruces del mundo te van a parecer rosas. Eso dijo San Francisco de Sales. Quejate, quejate, sí, pero quejate delante de Jesús crucificado. Porque solo el amor es capaz de crear alegría en medio de los sufrimientos. Es la manera en como vive una madre por sus hijos. Es la manera en como vive el enamorado que da la vida por su amada. Es la alegría en el sufrimiento que solo se puede hacer en el amor. Dejar de mirar el sufrimiento y seguir mirando a quien uno ama a pesar del sufrimiento. Una madre denuncia a ella misma por su hijo. Y Dios renuncia a sí mismo para darnos la vida. Y nosotros, ¿a qué estamos dispuestos a dejar, a renunciar? ¿A qué estamos dispuestos incluso a qué umbral del sufrimiento estamos dispuestos a atravesar para llegar a? En Roma, en la vía Apia, poco antes de llegar a la vía Ardeatina, hay una iglesia que se llama la Iglesia del Cuobadis. El Cuobadis, la iglesia, cuenta la tradición que Pedro en un momento, en la persecución de Roma, se sintió desanimado, se sintió desolado, se sintió sin ánimo y se sintió con ganas de renunciar. Y cogió, salió de Roma por la vía Apia. Y por la vía Apia iba saliendo cuando se atravesó, se le atravesó Jesús que venía de entrada a Roma. Y entonces Pedro le dijo, Domine Cuobadis, Señor, ¿dónde vas? Y él dijo, Eo Roman vado, iterum crucifichi. Voy a Roma otra vez a ser crucificado. Porque mi siervo, Pedro, no está dispuesto a hacerlo y yo lo voy a hacer otra vez. Y cuenta la tradición que allí fue donde Pedro se devolvió y volvió a Roma para dar la vida por Cristo Jesús. Y allí hay una pequeña iglesia. Quien va a Roma, vaya, es una pequeña iglesita en Cuobadis, antes de llegar a la Ardeatina, en la vía Apia, muy hermosa, donde nos invita a entender que Jesús moriría 70 veces 7 por nosotros si fuera necesario. Si nosotros reclamáramos a él, él diría, y si fuera necesario, lo haría otra vez y otra vez. Él lo haría todas las veces que fuera necesario. Y eso nos obliga a nosotros a aprender, a mantener la mirada puesta en la eternidad. Fiel en el sufrimiento, ante el sufrimiento. Fiel en medio del sufrimiento. No salir corriendo, no tener miedo, tener fortaleza. Entremos pues con alegría al camino del sufrimiento que será entrar con alegría al camino de la resurrección. Y termino con un fragmento del poeta libanés Khalil Gibran, que es poético yo, el libro profeta sobre la alegría y el dolor. Les pido que cierren los ojos, un momento, y voy a leer este fragmento de Khalil. Entonces dijo una mujer, háblanos de la alegría y del dolor. Y él respondió, vuestra alegría es vuestro dolor sin máscara. Y la misma fuente de donde brota vuestra risa, fue muchas veces llenada con vuestras lágrimas. ¿Y cómo puede ser de otro modo? Mientras más profundo cabe el dolor en vuestro corazón, más alegría podréis contener. ¿No es la copa que guarda vuestro vino la misma copa que estuvo fundiéndose en el horno del alfarero? ¿Y no es el laúd que apacigua vuestro espíritu, la misma madera que fue tallada con cuchillos? Cuando estéis contentos, miren en el fondo de vuestro corazón y encontrarán que es solamente lo que les produjo dolor, lo que les da alegría. Cuando estén tristes, mirad de nuevo en vuestro corazón y veréis que estáis llorando en verdad por lo que fue vuestro deleite. Algunos de vosotros decís, la alegría es superior al dolor y otros, no, el dolor es más grande. Pero yo os digo que son inseparables. Vienen juntos y cuando uno de ellos se sienta con vosotros a vuestra mesa, recordad que el otro está durmiendo en vuestro lecho. En verdad, estáis suspensos como fiel de balanza entre vuestra alegría y vuestro dolor. Solo cuando vacíos estáis inquietos y equilibrados, cuando el tesorero os levanta para pesar su oro y su plata, es necesario que vuestra alegría o vuestro dolor suban y bajen. Señor, te damos gracias en este día. Gracias porque la cruz, como decía el mismo Juan Pablo Duarte, no es el signo del sufrimiento, sino el signo de la redención. Hoy no celebramos el sufrimiento en la cruz, hoy celebramos el amor por el cual sufriste. Hoy celebramos, Señor, Señor, que en este día el amor de Dios fue declarado en su máximo esplendor cuando tus brazos se extendieron en la cruz. Cuando tus brazos se extendieron en la cruz. Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir en alegría toda nuestra vida. No es el sufrimiento definitivamente el que lo va a quitar. Gracias, Señor, porque estás con nosotros en el sufrimiento. No nos sacas de Él, nos acompañas en medio de Él para encontrar que la cruz de Cristo redimió al mundo y mis sufrimientos no son nada comparado con lo que esa cruz nos vino a traer. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu declaración de amor porque estas cinco llagas son cinco bocas abiertas que nos dicen cuánto nos amas. Gracias, Señor. Gracias porque no te ahorraste el sufrimiento. Y ayúdanos, Señor, a no ahorrarnos el nuestro. Amén. Amén. He caído mil veces y siempre me ofreces tu mano Cuando apago en tinieblas encuentro en tus ojos la luz Y tu amor es tan sincero que eres tú mi sirineón cuando tengo que cangar Alguna cruz He faltado a la ley del amor Y tú nunca me acusas Ni te ofendes cuando por mi cuenta Yo dejo el redir Y me mata un desconsuelo Cuando siento que te pierdo Más tus brazos se abren siempre para mí Eres mi sirineo Eres amor y luz Me has dado nueva vida Muriendo en una cruz Amado Cristo vivo Que estás dentro de mí Enséñame el camino Para llegar a ti Porque quiero cantar en el coro celeste que tienes Porque quiero en tus brazos de luz para siempre morar Y moriré en la quietud Del ocaso de tu nacimiento Más tus brazos de luz Y nos vemos en el coro celeste que tienes Más tus brazos de luz